Dice, dice, son los mismos ya todos, una partícula de masa M y carga, menos 10 elevado a menos 6, Coulombio, se encuentra en reposo al estar sometida al campo gravitatorio terrestre y a un campo eléctrico uniforme E, 100, 100% hombros en la vista de energía. ¿Vale? Entonces yo tengo aquí una partícula que en un campo, en la línea de energía y en el campo gravitatorio terrestre, que sería para abajo, entonces como la carga es negativa, la fuerza eléctrica va a ser contraria, ¿Vale? Recordad que la fuerza E, si la carga es negativa, la fuerza eléctrica, y luego tengo la fuerza gravitatoria. Que yo le llamo. Dice, haga un esquema de las fuerzas gravitatorias de la partícula. Y calcule su masa. ¿Vale? ¿Cómo es la masa? Lo mismo de antes. Fuerza eléctrica igual peso. Fuerza eléctrica, ¿qué? Fuerza eléctrica, ¿qué? Fuerza eléctrica igual a M por G. Salen feo, pero feo, feo. Salen 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 feo, feo.